¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Tenéis? Soy MrClaro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo. Como ya sabéis, gente, he estado más de un mes sin hacer vídeos en YouTube y os voy a explicar el por qué. Tiene un motivo. Como algunos de vosotros sabréis, sobre la gran mayoría que ve mis vídeos, estuve subiendo vídeos durante 75 días seguidos sin fallar ningún solo día para poder llegar al millón de suscriptores. Y lo conseguimos. No solo llegamos a esa cifra, sino que lo superamos por unos cuantos miles de suscriptores más. Una vez tuvimos el millón de suscriptores, subí 4 vídeos, uno de YouTubers Live y 3 de Roblox del Juego del Calamar. Y con esos 4 vídeos, solamente con 4 vídeos en 7 días, bajé, si no me equivoco, unos 6.000 suscriptores. Por culpa de eso, bajé del millón. Entonces, en mi mente, al ver eso, pues me sentó bastante mal porque dije, madre mía, he estado casi 3 meses subiendo vídeos de Fall Guys para subir al millón y subo otra cosa y lo bajo. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente solo subo suscriptores jugando Fall Guys y eso va a acabar aquí. Fall Guys no va a existir para siempre y mi contenido del canal no quiero que sea Fall Guys, quiero que sea yo, Queroro. Entonces, no quiero que la gente solo me siga por ver Fall Guys. A partir de ahora, ¿vale? Voy a subir mucho más contenido, voy a subir muchos más vídeos de otras cosas que no son Fall Guys. Y aunque perdamos más suscriptores, porque lo vamos a hacer, vamos a perder más suscriptores subiendo cosas que no son Fall Guys, yo lo sé. No va a pasar absolutamente nada porque me va a dar igual. Yo quiero tener un contenido en el cual pueda subir lo que yo quiera, el juego que quiera y aunque bajemos suscriptores, no todo va a ser Fall Guys. Ya voy avisando. Así que nada, antes de nada quería agradecer a todos los que seguís todavía apoyándome, que lo siento mucho por estar un mes sin subir vídeo. Ya sabéis los motivos, he estado bastante rayado por ese tema, ahora ya vuelvo más fuerte que nunca, así que no os preocupéis. Yendo ahora con el temita del vídeo de hoy. Hoy es un vídeo muy interesante ya que me han invitado a un torneo donde van a participar 15 streamers más, aparte de yo. Y el torneo se basa en jugar una comunidad contra otra comunidad. ¿Qué significa eso? Que necesitamos ser 30 contra 30. Entonces, ahí entráis vosotros. En este torneo, gente, necesitaré 29 personas de vosotros, los mejores 29 jugadores de Fall Guys de mi comunidad, los que seáis los mejores jugando. Quiero que vayáis al tuit que tenéis abajo en la descripción y que estará apareciendo ahora mismo en pantalla y me respondáis a ese tuit con las victorias que tenéis. Si habéis participado en algún torneo, si cuánto tiempo lleváis jugando Fall Guys. Entonces, haremos un equipo con los 30 mejores jugadores de nuestra comunidad de Fall Guys e intentaremos conseguir la victoria en el torneo. El torneo es desde el día 22 de noviembre hasta el día 13 de diciembre. Pero cada semana se va a ir jugando una partida. Las horas se decidirán respecto a los jugadores puedan jugarlo. Si mi comunidad podemos jugar más personas el sábado, pues yo hablaré con el otro streamer y diré, oye, el sábado puedo jugar con bastante gente. Entonces, jugaremos respecto a vuestro horario y al mío, ¿vale? Y el premio básicamente sería para las mejores posiciones, un montón de suscripciones para la comunidad que consiga ganar el torneo. No me acuerdo si eran 100, 50, no me acuerdo, hay un montón de subs. Así que nada, gente, espero que vayáis al tuit, que me digáis las victorias que tenéis y todo eso, se agradece un montonazo. Y lógicamente en este vídeo no quiero que sea solamente hablando, así que vamos a poner una partida de Fall Guys que yo creo que las echabais de menos después de un mes. Y aunque el juego ahora mismo no esté en su mejor momento, va a salir la nueva temporada dentro de poco. Y mañana, gente, seguramente suba un vídeo con todo lo nuevo que ha salido para que sepáis lo que va a ver la temporada número 6. Dejar un like, gente, suscribiros al canal y nos vemos con la partida. Espero que os guste. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¿Tienes hype por la temporada que viene? Sí, la verdad es que sí. Joder, después de medio año sin temporada, la verdad es que ya era hora que se ha que hacer algo. Creo que puedo pasar esto por aquí. ¡Mierda! 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 Me gustaría hacer un 24 horas de machacabotones, eh. Eso sí que me gustaría hacerlo, a ver cuántas victorias me hago. ¡Uf! ¡Uf! Me gustaría, eh. Si sale otra vez el modo machacabotones, gente, nos hacemos un 24 horas, 100%. 100%. Modo machacabotones, lo malo es que tardan más que las partidas de festival, creo. No sé cuánto tarda la partida en machacabotones. Yo creo... No sé. ¿Harías un subatón? Quiero hacer uno. Quiero hacer uno, pero no sé cuándo, porque... Puede ser que haga el subatón cuando me mude a mi nueva casa. Así estrenamos la casa con un director largo, ¿sabes? Para enero, para febrero, como muy tarde, hacemos un subatón. ¿Te vas a volver a mudar de casa? Sí. He estado un año... A ver, tenía el contrato de un año en esta casa. Quería vivir un año solo, para aprender a vivir solo. Y... No sé si... Para la próxima me iré con alguien o... No sé si me iré con alguien o solo. Ya veré. El año pasado me ofrecieron irme con gente a vivir. Bueno, me ofreció... Me ofreció Eretix ir a la mansión, cuando todo el mundo fue a la mansión. Y les dije que no, porque quería irme a vivir solo. ¿Ya has cocinado o solo has comido pizzas y Uber Eats? Sí, sí, he cocinado, lógicamente. ¿Con quién vivías en tu antiguo casa? Con mis padres. Yo antes vivía con mis padres. El año pasado. Y nada, ahora guay. O sea, esto mola, en plan, aprender todo esto mola. Es lo típico de que os dicen, para aprender inglés, lo mejor es irte a vivir a un país inglés. Donde hables todo inglés. Y ya verás cómo te apañas. Pues me ha pasado lo mismo. Vete a una casa de ir solo y ya verás cómo aprende a hacer todo. Pues sí. Sí, sí, la verdad que sí. Me he venido a una casa de vivir y para sobrevivir he tenido que aprender a hacer todo. ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Seguro que te han llevado tuppers? Sí, claro, lógicamente. Los días que ha venido mi madre a mi casa o yo he ido a casa de mis padres, pues me he llevado tuppers de casa de mis padres. Pero eso lo hace mi hermano con 40 años y 37 años. Van a casa de mis padres y se llevan tuppers. Lo de los tuppers de las madres, gente, ya os digo, no se pierde nunca. Mis hermanos con 40 años van también a casa de mis padres y se llevan tuppers. Eso no... Esa tradición no se pierde nunca. Esto, ¿eh? Claro, claro. O sea, que una madre o una abuela te traiga tuppers, si te vas a vivir solo, eso ocurre siempre. Da igual que aprenda a cocinar, da igual. O yo muchas veces que yo qué sé, no tengo comida y me da pereza ir a comprar, pues me voy a comer a casa de mis padres. Y luego a la tarde pues voy a comprar lo que sea, ¿sabes? Me levanto, cojo el coche y los tengo a unos 20 minutos más o menos, 25 minutos el coche. ¿Eres el menor? Sí, soy el menor. ¿Y tus padres quisieron con tu cuarto? Mi cuarto ahora lo utilizan como trastero. O sea, es trastero, pero han dejado una cama. Por si algún día, pues yo qué sé, me tengo que quedarme a dormir ahí y pues hay una cama, ¿sabes? ¿Ya ha pasado algo turbio en la casa? En esta casa, nada. No me ha pasado nada. Una vez estaba en directo y me pareció ver... Tenía la puerta abierta del setup, ¿vale? Que está ahí, justo ahí. Vale, pues yo estaba jugando y me pareció ver un traje de novia a la derecha. Un vestido de novia. O sea, como alguien con un vestido de novia. Y claro, me giré rápido y estaba en directo eso y lo grabé. Y dije, hostia, qué susto, no sé qué. Eso estaba grabado en directo, pero a saber dónde. Tú, 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 tú. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué cojones? No he entendido, no he entendido nada de lo que acaba de pasar. ¿Pero qué? Es para atrás, bro. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Más para atrás todavía? ¿Pero qué cojones que es esta partida? ¿Qué está pasando? Vaya gran fumada, tío. Nah, y ya está. Y van a ganar esto de encima. Para la derecha. He ganado la partida, tú. Hostia, qué raro el mapa, tío. O sea, el mapa era súper, súper raro. O sea, me he quedado como estancado al principio. Luego he ido con ello. Hemos ido hasta atrás del todo. No sé, tío. Vaya fumada, tío. Vaya gran fumada de mapa, 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 tío. Vaya gran fumada, tío. Vaya gran fumada, tío. Vaya gran fumada, tío. ¡Gracias!